¡Suscríbete al canal! El último personaje opcional Que es Vicen Y si no me equivoco, la materia Odin Vale, la invocación Odin, así que vamos a ello Bueno, vamos a empezar Descifrando esto Aquí nos dice una serie de dígitos, ¿dónde están? Vamos a ver, código 1 La tapa de la caja con más oxígeno Vale, en un cofre Que ya está abierto, por cierto, pero bueno Ahora veremos a ver cuál es el código De esa De esa caja, bueno Detrás del piano, el código 2 El código 3 El crujido en el suelo Junto a la silla en la segunda planta Vale Y ahora un código más que es invisible, no se ve Que son 4 códigos los que hay que conseguir, pero El último código, bueno pues Nos lo da directamente esto, ¿vale? Si bajamos hasta aquí, como veis Nos deja bajar una casilla más Está escrito con tinta invisible Y nos da el código Apuntarlo, ¿vale? Supuestamente este es el último El código 4 Así que apuntarlo Derecho a la 27, vale Pues vamos a buscar los demás Y luego A meterlos en la caja fuerte Muy bien Este jefe no sé hasta qué punto puede ser fácil O difícil, ¿no? Porque Con las habilidades de Beta Aqualung Y el objeto este Que tenemos aquí Que era bastante fuerte Que nos daba la opción A utilizar Bio 3 Que era esta Este elemento M tentáculos Pues sí, quizás este jefe Sea bastante sencillito, ¿no? En esta altura del juego Pero bueno A mí me costó bastante, la verdad La primera vez que intenté matarlo No sé cuántos intentos Tuve que hacer para Bueno, pues lograr La batalla, ¿no? Pero bueno Vale Aquí tenemos el segundo Los aminamos aquí En la esquina del piano Y no está esto Izquierda 10 Apuntarlo Muy bien Siguiente código A ver Está A ver Los combates nos dejan Como siempre Jodiéndonos la vida Ataque por detrás Nada Me la aspiro Ahí os quedáis Vale, a ver Nos aminamos aquí el suelo La mitad de la sala Y no está esto Siguiente código Derecha 59 Muy bien Ahora falta el último Está además justamente aquí En la sala del De la caja fuerte Vale Nos aminamos el cofre Como si quisiéramos abrirlo otra vez Y no está esto Último código O el primero Según se mire Vale Muy bien Pues cuando lo apuntéis Antes de examinar la caja Vamos a preparar el grupo Porque en cuanto consigamos abrirla Salta automáticamente el combate Vale Así que Lo primero Vamos a dejar el grupo atrás Chicos A los tres Klaus, Iris y Tifa En este caso Vamos a meterle en tristeza Con un tranquilizante Y a curarlos Vamos a ver Vale Si tenéis Eteres Mucho mejor Vale Porque Bueno Vamos a utilizar Eh Habilidades enemigas Que van a gastar mucho PM Pero bueno No creo que Este tiempo a gastarse Digamos todo el PM Antes de que lo matemos Vale Pero si tenéis Eteres De sobra Pues mejor Vale Bueno A ver Vamos a meter habilidades enemigas Por ejemplo Con Iris Vamos a meterle esta Bueno Vale Beta y Aqualung Importantísimas Chicos Beta de la serpiente Y Aqualung De la La arpía Que salía en Goldsauzer En el desierto De la prisión de Corel Vale Las aprendéis con las dos Y ya Pues Bueno Este combate Supongo que será Algo más fácil De lo normal Pero bueno Tampoco hay que bajar la guardia Las demás materias No sé Poner todos Con recuperar Para poder curar De vez en cuando Al grupo Meter alguna invocación También útil Como por ejemplo Chocomog Porque Bueno Esa invocación Tiene el Efecto del estado alto Y a este jefe La afecta Vale Así que Bueno pues Ramu Shiba En fin Las que sean Chocomog Y demás Bueno inclusive Si metéis esto Efecto añadido Como estaba antes Con Chocomog Pues los ataques De Cloth Causan ese estado Directamente Alto Vale Así que Por mi parte Voy a dejarlo así Materia super pg Por supuesto También Muy útil Compradas en Cañón Cosmo O los tres Y listo Vale Vamos allá chicos A ver Como se nos está Este combate Vamos a ver Como es esto Vale Bueno pues Vamos allá El primer dígito Perdón Que hay que meter Es el 36 Sin pasarse Vale Es decir Si pasamos directamente Al 37 No vale No vale retroceder Si pasamos el El código Que hay que meter Vale Porque si no No vale El siguiente es el 10 El siguiente 59 Sin pasarse Y el siguiente 97 No da tiempo Mierda Espérate A ver Vamos a ver 36 10 57 Vale 59 Joder Vale Ha abierto Nos suelta una materia Y salta el combate Bueno Vamos allá A ver Empezamos con Tifa Al límite Pero venga A hacerlo Vamos a utilizar En guardia Uncloth Sokomog Y con Iris Y Tifa Aqualung O Beta No se nos espera Directamente Podemos utilizar Este objeto Este elemento ¿Dónde estás? Este Vale Venga Vamos a gastarlo Con los tres Aquí estamos Aunque no quite mucho No os dejes engañar ¿Vale? Porque luego Bueno Tiene magias Que son realmente Realmente potentes Vamos a hacer A ver No se porque se traba esto Porque va lento Vale Uncloth Venga Atacamos Un Tifa Magualung Con Iris Beta Y así todo el rato Chicos Hasta matarlo Aunque si no me equivoco Este jefe Tenía dos transformaciones Que varían ¿Vale? Según Bueno Si matamos a Vamos y matamos Si damos Si la vida del bicho Baja por encima De los 3000 O por debajo En este caso Pues El bicho se volvía Fuerte En ataques físicos Pero Si baja por Esa misma cantidad De vida Y el último golpe Es mágico Pues Llegamos La transformación Es mágica ¿Vale? Todos los golpes De hecho si Fijaros Se ha cambiado De De color Y de forma Vale Forma mágica En este caso Todas las magias Pues son Son muy fuertes ¿Vale? Pero los ataques físicos Son Digamos Flojos Cosa que pasaría Al revés Si el último golpe Antes de Que se transforme Es físico ¿Vale? En este caso Los golpes serían Bueno Pues muy fuertes Y las magias Serían flojas Así que Bueno Ahora mucho cuidado Vamos a ver Vale 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 Espérate Ahora Vale También aumenta La defensa mágica En esta forma Bueno pues Habría que atacarle Con Ataques físicos Vale Vale A ver Pues venga Espérate Un momento Para quitar más contifa Vamos a dejarle en estado Pena capital Si el daño Digamos Se multiplica Por cuatro Vamos a ver Vale Ah pues no Quita lo mismo Hostia puta tío Quizás Si está Con la vida en amarillo Pues sí Pero bueno Está muerto Vale No ha sido Tampoco muy Muy complicado Muy bien A ver Vamos A ver Bueno Último límite de red Conseguido Memoria cósmica Vale Pero Bueno Como veis No surte efecto Vale Sobre ningún personaje Inclusive con red Porque hace falta tener Digamos Todos los límites Límites aprendidos Vale Los de nivel 1 Los 2 De nivel 1 De nivel 2 Y de nivel 3 Con red En ese momento Pues cuando ya estén Todos aprendidos Se podrá Aprender el último límite Chicos Esto es válido Para todos los personajes Vale Así que de momento Pues lo dejamos En el inventario Y ya está Cuando se dé la oportunidad Pues lo utilizamos Con red Bueno Siguiente Paso Materia audien Y por último Llave a sotano Vale Materia audien Si la combinamos con Efecto añadido Todos los ataques Son de estado de muerte ¿Verdad? Si Vale Pues vamos a dejarlo así Muy bien Pues al sotano Chicos Vamos a A por Vicente Ya ves que el combate Bueno Me esperaba algo más difícil La verdad Lo recordaba un poco más complicado Pero en fin Supongo que las habilidades Beta y Aqualung Y el elemento este M tentáculos Pues ayuda bastante ¿No? En fin Sigamos A ver Esto es Sotano Vale, esto si vamos a matarlos Venga Que no causan estados Vamos, morir, venga Vale Bueno Tengo curiosidad por saber por qué este arma no funciona con los efectos que os he comentado Porque que yo recuerde era así Este arma ha causado más daño si la vida de Tifa estaba en amarillo Pues estaba bajo el efecto de la habilidad pena capital, ¿no? Pero Vamos a probarla, simplemente a dejarla en amarillo En el siguiente combate, si salta Vamos a ver Vale, bien Buena, me ha salido, pero bueno Hostia puta, tío, no me da tiempo de dar un paso Bueno A ver Que no, no me da tiempo de dar una mano Vamos, venga, tifa, cae en amarillo Vamos a matar a todos, venga Y dejamos a uno solo Vale, joder No te pongas en medio, Klaus Hostia puta Vale, venga Ahora, vamos a ver Si quita más, quita menos, quita lo mismo Que pasa, si quita lo mismo, tío Hostia puta Joder Va, si lo sé ganó el combate, tío Para un puto murciélago que me quedaba, joder Vale, no pasa nada A ver, pues entonces Este arma no funciona, chicos Igual es otro arma, ¿no? Pero que yo recuerdo, ¿no? Era esta El puño platino Pero ya me dejan dudas Bueno, lo intentaremos con otro arma Vamos a ponerle de momento esta Venga Bueno, no, espérate Es que esta tiene crecimiento doble Le dejamos esta, vale Bueno Qué raro Que no funcione esto Bueno Abrimos la puerta con la llave Esa a mí no me suele ser ataúd De mala muerte Joder, si los combates nos dejan Esta puta Vale, ya está Sí, yo tampoco te he visto Lo sé Eres nuevo Vaya, qué tipo más solitario Te estamos sacando de la tumba, tío A ver, vamos a hablarle de Sephiroth Venga, pues esto Bla, bla, bla Tal cual Sí, venga, vale Ahora, eso es Venga, ya Una jugarreta Qué bien hablas a Eres Joder Venga, ya, tío Para eso me haces hablar Será cabrón A ver Soy yo otra vez El de antes ¿Quién eres tú? Formaba parte del departamento De fabricación de los Sinra En investigación Administrativa Y también conocido como los turcos Anda Vincen Vale ¿Los turcos? Ah Menos mal Porque Klaus y el resto No se iban bien Con los Con los Sinra Pues soy Klaus Antiguo miembro de soldado Lucrecia ¿Quién? Eh, lo siento Pero no Te estás confundiendo La mujer que dio A luz Sephiroth ¿Cómo? Pero No se supone Que era Genova Tío Joder Claro Por eso Está en un ataúd Metido Ah, amigo Ya entiendo Vale Venga Soy yo otra vez El de antes Ah, ya no quieres hablar conmigo Ya te aburro Pues me voy Vamos a ver Si intentamos salir Llega un punto que Bueno, pues reflexiona El tipo este Y ya Se levanta del ataúd Vale Ha tardado Tío En reaccionar Joder Pensaba que no Reaccionarías nunca Hostia puta Venga Entonces Decidido Te metemos En el grupo Vale A ver Por quién Le metemos Por Tifa Nivel 26 Vale Vamos a ver Que estado Tiene este Este personaje Tan entrañable Mercurio Y pacificador Ya tenemos un arma No se donde la conseguimos Creo que fue en En el edificio Sinra Me parece Pero Vamos a equiparla Talisman Vale Bueno La funcionalidad De este personaje Simplemente Sus armas son Como las de Barret y Tifa De largo alcance Vale Dado que usa escopetas Pues Todos los golpes Son de largo alcance Y no se si todas las armas Lo son Creo que si Son de largo alcance Vale Así que Bueno Pues conviene Llevarle Por esta razón Siempre atrás En los combates Vale Y no se si ponerle Materia Si aquí estamos Todas las que tiene Tifa Para El tipijo este Vamos a ver Tifa 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 Vale, así lo dejamos un momento. Muy bien. Vale. Pues ya está chicos, ya esto es más o menos lo que íbamos a hacer en este capítulo, conseguir a Vicen, vencer al jefe de antes, conseguir el último límite de Red y poco más. No sé si por aquí habrá algún tipo de secuencia, ahora que ha salido este tipo de... de su cabaña, de su ataúd. No. Bueno, pues rumbo a monte nivel, chicos. Vamos a salir de aquí, vamos a guardar. Creo que ya, bueno, no hace falta venir más aquí. Aunque aquí, bueno, sí convendría antes de salir, podemos conseguir una habilidad más. Pero no sé si va a dar tiempo, porque estos enemigos, vamos, lo que nos ofrecien a esta habilidad, digamos, tardan en salir, ¿no? Así que... ¿Este quién es? Jink. Hostia. Un cadáver, tío. Un cadáver travestido. ¿Qué coño es esto? Vale, tiene mucha defensa, por lo que veo. Hostia, puta. ¡Hala! Pues quita vida. Hostia, tío. ¿Con magias? A ver, vamos a utilizar magias. Espera, no. Habilidad enemiga, directamente. Beta, por ejemplo. Venga, vete al infierno. A ver si te gusta esto. Bicho raro. Vale. Medio cuerpo fuera. ¿Y ahora qué? A ver. Está emocionado. Oh, my God. Igual nos abraza, nos da un beso mortal o algo. Hostia, puta. Dios, Klaus, tío. Joder. Venga ya, tío. Vamos, ataca. Joder, los he visto más rápidos. Dios mío. Se toma su tiempo a este tipo. Ah, ahora está feliz. Ha cambiado. Pues venga. Que poco te va a durar la felicidad. Amigo. Madre mía, joder. Definitivamente vamos a matarlo rápido porque si no se tira aquí media vida para... Usar lo que... Lo que coño haga. Venga, Aeris. Remátalo. Vamos a... Utilizarlo, Kalu. Venga. Vale, límite. Bestia Galeana. No se muere, ¿no? Vale, a ver. Madre mía. Va a durar más este combate que el jefe. Que hemos tenido antes. Joder. Vale, a ver. Ahora una pequeña transformación. De Vicen. Se convierte en... Una bestia. Un tipo bégimo, ¿no? Ahí veis. Ahora se vuelve loco. Como veis, la vida le aumenta a Vicen, ¿vale? Sus límites, digamos, son un poco... Diferentes al resto. Ya que, bueno, pues al utilizarlos, Vicen cambia de aspecto, ¿vale? Digamos, sus límites son... Son monstruosos, ¿vale? Al utilizarlos, pues cambia de forma Vicen. Se convierte en un tipo de monstruo. Que varía según el límite, pero... Bueno, casi todos los límites suyos, pues... Eh, digamos, aumentan las estadísticas del propio Vicen, ¿vale? Al convertirse en un monstruo. Y, bueno, eso nos da acceso a... Tener, pues... Digamos, el combate más fácil, ¿no? Porque tiene golpes que son realmente buenos. Tiene más vida y demás. Aunque no sé hasta qué punto, pues, está... Está transformado. No sé si al matarlo... O al morir, pues, ya... Esa forma se le quitaba, no me acuerdo, pero... En fin. Lo más bueno de Vicen creo que es esto. Los límites. Porque realmente el propio personaje tampoco es que sea muy bueno. Pero los límites, pues, sí lo son, ¿no? Así que... A ver. ¿Qué tenemos? Dos espejos y una calabaza. Pues venga. Para de aquí. Muy bien. Vale. Pues nada, chicos. Ahora vamos a salir... De aquí. Que ya no hace falta hacer nada más. Y al siguiente punto de la historia. Monte Nivel. Monte Nivel, Heim. Vale. Bueno. Guardamos y... Aquí acaba el episodio. Chicos. Así que... Bueno, como siempre, un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, chicos y chicas. Próximamente más capítulos. Y nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima.